¿Qué es la gobernanza de Internet? La gobernanza de Internet es un término que últimamente está un poco de moda en las discusiones internacionales. No refiere estrictamente a gobierno, sino a un término más laxo, en donde se trata de un conjunto de procesos, de discusiones, de interacciones entre diferentes actores que tienen por objeto informar las definiciones de políticas públicas y que tienen por objeto tomas de decisiones, tanto en la administración de los recursos críticos de Internet, que vendrían a ser los nombres de dominio, las direcciones IP, asuntos que hacen muy directamente al trabajo de organizaciones como la ACNIC, que eso sería lo que se entiende en algunos sentidos como gobernanza en sentido estricto y también en la gobernanza en sentido amplio, que plantea cuestiones ya jurídicas, económicas, de desarrollo, de promoción del acceso y todas otras cuestiones, digamos, de mayor, que involucran a otros actores. La característica principal y que debe tenerse en cuenta en estas discusiones de gobernanza de Internet es que hoy son globales, pero que están también convirtiéndose en discusiones regionales y nacionales y que involucran a múltiples actores. Es decir, que no es una discusión en donde está el gobierno, ni el gobierno con las empresas, sino que gobierno, sociedad civil, comunidad técnica, que son los organismos que tienen algún rol operacional sobre Internet y el sector privado y la academia pueden discutir entre todos e interaccionar entre todos para poder tomar algunas definiciones en este sentido. La ACNIC tiene una activa participación en foros internacionales, no solamente deliberando como un actor más, sino también con un compromiso muy fuerte en la construcción de espacios de diálogo, sobre todo en estos espacios deliberativos de múltiples actores que son innovaciones institucionales que se van requiriendo permanentemente porque los foros del sistema de Naciones Unidas tienen ya su trayectoria y tienen su lugar conseguido. En cambio, los foros como el foro de gobernanza de Internet, por ejemplo, el regional, la ACNIC es un activo animador y promotor de la existencia de este foro. A su vez, la ACNIC participa de foros intergubernamentales, tales como algunos regionales y otros globales, como los de telecomunicaciones y como los de Sociedad de la Información, los que se derivan de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información y el foro de gobernanza de Internet global y regional, los distintos foros nacionales que se están creando y en telecomunicaciones los foros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, las diferentes conferencias de la UIT y también de la Comisión de Telecomunicaciones de la OEA, la CITEL y otros más de otros organismos regionales. Entonces, es un panorama realmente muy vasto. Cada vez tenemos participaciones más fortes, también algunos del Caribe, de Centroamérica, CONTELCA, CITU, CANTO, y también deliberamos con otras organizaciones que no son ya ámbito público, como son el ICANN y el NRO y los diferentes actores de la comunidad de Internet. Entonces, la ACNIC no solo contribuye a formar algunos foros, sino que participa de muchos otros como miembro, como interactuando, dando su opinión en discusiones públicas y no necesariamente gubernamentales. ¿Qué es la importancia de la UIT? En principio, la importancia principal o original estaba dada porque alguna parte de esa discusión de gobernanza ponía en discusión o en tela de juicio el rol de los diferentes organismos que operan alguna parte de los recursos, los llamados recursos críticos de Internet, que algunos son las direcciones IP. Entonces, desde un punto de vista de parte interesada, la ACNIC obviamente tomaba parte en esto. Pero después, en la evolución que ha tenido la organización a lo largo de los 12 años de vida y especialmente en la evolución de sus principios y sus valores institucionales, siendo hoy un organismo que busca, con su trabajo, pero como objetivo principal, el desarrollo de Internet de la región y un Internet abierto, estable y segura, la promoción de estos valores y el intento de promoción del desarrollo de Internet de la región lo hacen una parte interesada en discusiones que no solo hacen a la determinación o al manejo de los recursos críticos, que es el primer aspecto que siempre nos compete como organización, sino que también tenemos nuestra voz y queremos, por lo menos, contribuir en los debates que tienen más que ver con desarrollo, que tienen más que ver con aspectos regulatorios, con aspectos económicos y, sobre todo, de acceso, de promoción del acceso, de lograr cada más usuarios de Internet en la región cada año y colaborar con los gobiernos y los otros actores en esto. Por eso es que la ACNIC lo toma como un eje central y le da tanta importancia hoy en día. Particularmente estos dos últimos años han sido muy nutridos en temas de gobernanza de Internet. Han tenido, desde el año pasado, con los últimos foros de gobernanza de Internet, con deliberaciones casi, digamos, de las más importantes de la historia, junto con la época de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, en 2005, la época que se inauguró el año pasado con la intervención de algunos jefes de Estado en la Asamblea General de Naciones Unidas y una declaración que hicieron organismos que tienen roles sobre Internet en Montevideo, la declaración de Montevideo, han desencadenado otros debates que han derivado, por ejemplo, en la apertura de un proceso de transición del rol de custodia de las funciones de Ayana, este es uno de los procesos que se ha derivado, que es un aspecto limitado de la gobernanza de Internet, pero muy importante hoy en día. Y después también la creación de un debate que no tenía precedentes, es el debate de NET Mundial, por ejemplo, una de las reuniones más importantes que tuvo lugar este año, en donde ya no se trató de simplemente foros en donde los múltiples actores discuten entre sí, intercambian opiniones, sino en donde se negoció un texto con una comisión redactora, con diferentes representantes de los diferentes grupos de interés apuntados de abajo hacia arriba, con un mecanismo de cierta complejidad y una evolución institucional. Entonces, ha sido un par de años de gran actividad en la gobernanza de Internet y van a seguir siendo loco, porque el foro de gobernanza de Internet global y las discusiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de otros foros como la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información van a seguir estando y a su vez porque hay una tendencia de crear foros nacionales de gobernanza de Internet y están proliferando por toda la región en este último par de años también. Así que hay un número importante de hitos en estos últimos dos años. Bueno, afortunadamente es cada vez más fácil poder informarse acerca de estos temas. Quizás hace algunos años esto era información que no estaba tan disponible. En el caso de la ACNIC tenemos una sección en nuestro sitio web con recursos disponibles, acceso a material bibliográfico y también a enlaces que pueden dar por lo menos un panorama inicial para aquellos interesados en aprender, en involucrarse en las discusiones de gobernanza de Internet. La ACNIC tiene una lista de discusión que también se puede encontrar en el sitio web de la ACNIC. Suscribirse a esa lista también le va a permitir participar de debates que desde la óptica de la ACNIC, pero son debates esenciales de la gobernanza de Internet, viene además en el idioma español o portugués o inglés, en cualquiera de los tres idiomas oficiales, por lo menos de nuestra organización. Y a su vez también hay en la región y a nivel global cursos, instancias tanto presenciales como virtuales, en donde uno puede estudiar algún, con diferente también profundidad, temas sobre gobernanza de Internet. Y también existen foros, ¿no? El foro, algunos que ya cité, el foro global de gobernanza de Internet, foros regionales y también los foros nacionales, en el caso de que en su país haya algún foro de estos, es una primera instancia interesante para abordar este tema. A su vez, programas como los programas de becas de la ACNIC o los programas del fellowship de ICANN o de las becas del foro regional de gobernanza de Internet, de la KIGF, o las que usa la Internet Society, son las primeras instancias para poder presencialmente interactuar con los diferentes actores de las comunidades e ir comprendiendo estos asuntos. Así que todas estas son recomendaciones y por cualquiera de ellas se puede empezar.